Vamos a hablar de la izquierda. Me dan igual, progreso comunistas. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil se lo vais a poner! Porque lo tenían muy fácil hasta ahora. Se sacaban un sanbenito de la chistera y ya tenían a la derechita cobarde jimoteando en una esquina o a la veleta naranja cambiando de opinión al menor viento de crítica. La superioridad moral que ha impuesto la dictadura de la corrección política dominada por los progres. ¡Qué opresiva era! ¡Qué fácil lo tenían para silenciarnos! Ayer preparaba estas palabras y después leía a Germán Terz y decía, vaya coincidencia, voy a decir casi lo mismo que él decía en su artículo. ¡Que amáis a vuestra patria! ¡Fachas! ¡Que queréis a España! ¡Fachas! ¡Que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar! ¡Senófobos! ¡Y fachas! ¡Que os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera racistas y fachas! ¡Que os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de España y de su mundo rural! ¡Que os molestan los impuestos abusivos, que os arrebatan la mitad de vuestro salario y la modesta herencia de vuestros padres en forma de una propiedad, de una casita! ¡Insolidarios, aunque seáis mileuristas y fachas! ¡Que os fastidia que vuestros impuestos paguen 17 parlamentos y a miles de políticos inútiles y traidores! ¡Que os señores centralistas madrileños, aunque seáis de La Coruña, de Lérida o vascos como yo! ¡Y muy fachas, por cierto! ¡Que rechazáis la ley de memoria histórica! ¡Que ataca la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra! ¡Franquistas y fachas! ¡Que no admitís que se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género! ¡Machistas y fachas! ¡Daba igual lo que pensáseis! Los progres y los comunistas y una parte también de esa derechita cobarde tenían un insulto, un sanbenito preparado para lanzaros casi siempre el mismo, fachas y mil veces fachas ¡Con Vox esto se ha acabado! ¡Con vosotros esto se ha terminado! ¡Porque los amenitos y los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de Quinto Rá ¡Nos los ponemos como medallas en el pecho! ¡Los progres! ¡Los progres! ¡Los progres! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.